Este sería el panfleto que estarían entregando en Alta Vista para atemorizar a los habitantes, en el se menciona un presunto toque de queda y el cobro de nuevos impuestos ilegales, problemática que también fue denunciada por Fernando Quijano, director de Corpades y defensor de derechos humanos. Hay una orden de chivos pájaros de un toque de queda en las zonas de ellos, debido a que están a la espera de un ataque armado por parte de sus enemigos. La policía metropolitana del Valle de Aburrá desmintió el toque de queda, pero reconoció la problemática por extorsiones y dicen que la combaten con presencia de uniformados en la zona. Es una problemática que viene de muchos años atrás, pero que gracias a las intervenciones que hemos venido desarrollando, hemos venido generando tranquilidad, confianza, y seguramente estos delincuentes van a terminar en la cárcel al igual que otros en días pasados. Habitantes del sector que por temor se abstienen de hablar de frente a la prensa manifestaron que en la zona no frenan las balaceras ni los enfrentamientos.